1, 2, 3, 4 Cuenta la historia que el duende era un ángel que vivía en el cielo pasaba los días tocando la guitarra pero por su gran temperamento y rebelión un día Dios lo castigó y lo envió a la tierra a errar como un gran vagabundo ya en la tierra pasaba los días tocando y tocando y errando y errando además de herrador el duende era un gran pero muy gran enamorador fue entonces como un día la hija de don Facundo se encontraba leyendo como de costumbre en su casa pero ya no sabía que el duende la observaba y una noche el duende decidió hacerle pasar una mala jugada y entonces comenzó a arrojarle piedras y papeles pero ella no sabía de dónde salían y se fue asustando mucho y empezó a llamar a sus padres era el gran duende que estaba por allí al verse asustada la hija de don Facundo corrió rápidamente al altar a rezar y a pedirle a Dios que la protegera contra este demonio al cual ella no podía mirar y santiguando el agua apareció el duende nuevamente tocando su guitarra tratando de enamorarla pero la hija de don Facundo reaccionó inmediatamente y le arrojó agua bendita y el duende salió corriendo y se fue hacia el infinito para más nunca volver